¡Hola, Andrea! ¡Hola, profe! ¿Cómo estás? Bien. Un gusto, pues. Oiga... Qué bueno tenerte aquí. Yo vengo a que usted me conteste las preguntas de cómo comenzó la astronomía acá en Chile, que creo que hace más de 150 años, ¿cierto? Claro que sí. La astronomía tiene más de 150 años y el observatorio ha estado aquí por más de 50. ¡Wow! ¿Vamos a conocerlo? Muy bien, vamos. Ya, ¿lo sigo? Vamos. Profesor, parece increíble que la astronomía comenzó en Santiago. Vemos ahora una ciudad contaminada, con mucha luz, con muchos edificios. ¿Cómo era eso? Bueno, empezó cuando Santiago era la vigésima parte de lo que es hoy día. La ciudad estaba al poniente del Cerro Santa Lucía, me parece increíble. Y ahí en 1852 se estableció el primer observatorio astronómico. Y después el observatorio se movió a la Quinta Normal, que era el otro extremo de Santiago. En la Quinta Normal todavía se puede ver el edificio. Estuvo ahí de 1860 hasta 1920. Estuvo en la Quinta Normal. ¿Y cómo fue la primera vez que usted observó? ¿Se acuerda de ese momento? Bueno, la primera vez que estuve en Tololo, estuvimos haciendo como que observábamos, en realidad éramos tres estudiantes. Y bueno, estuvimos ahí mirando al cielo. Yo creo que ahí me enamoré del cielo y ya dejé la ingeniería eléctrica y me quedé en esto para siempre. Así que era, además uno estaba toda la noche ahí, te pasaban un buzo, pero un buzo que era como de parca, con cierres por todas partes para no entumirse mucho. Porque me imagino como súper nostálgico en comparación con cómo es ahora todo muy tecnológico, todo se hace desde grandes computadores, ya no se observa así directamente al telescopio. No, no, no. Ahora uno en los observatorios, la mayoría de los astrónomos mandan su objeto y se los observan. Uno no está viendo el cielo, pero era más bonito, más romántico aquello. Es mucho más efectivo esto. Los telescopios modernos son muchísimo más productivos que antes. Pero acá todavía se conservan unas reliquias de a fines de 1800, de principios de 1900, que las vamos a descubrir, que todavía están ahí. ¿Cierto, profe? Sí, sí. ¿Me las vas a mostrar? Sí, claro, por supuesto. Vamos a verlas. El primer es que voy a entrar acá, así que me voy a remontar a la historia antigua. Una emoción. Esto es un telescopio que tiene más de 100 años. ¡Oh! Y aquí estamos. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Este es el telescopio Heide, de 28 centímetros de apertura, 4 metros 80 a distancia focal, y que tiene en Chile más o menos 107 años. ¡Oh! ¿Y qué descubrimientos astronómicos se hicieron con este telescopio en esa época? Bueno, este telescopio es un telescopio de todo propósito. Este se usó para observar cometas, para dar posiciones de algunos pequeños planetas, pero la verdad es que ahora, para lo más que se usa, es para mostrarle la luna y los planetas a los estudiantes que vienen a visitar el observatorio. ¿Este lo usó alguna vez? Bueno, lo he usado muchas veces para mostrarle cosas a la visita, pero yo hacer algo aquí no... ¿Y puedo observar? Bueno, se puede observar ahora, claro. ¿Sí? ¿Nos subimos aquí? ¿Ya? Primero vamos a mover la cúpula, déjame... Ya ves. ¡Ah! ¿Nos vemos de nuevo? Posicionar la escalera. Y déjame que yo ahora... No se me vaya a caer, profe, que queremos masa que mueve masa por mucho tiempo más. ¡Ja, ja, ja! Profe, acá tiene un montón de perillas y cosas, todo manual. Esto es todo manual. Este telescopio, el presidente Pedro Montt decidió contratar un gran astrónomo alemán, Federico Ristenpart, y lo trajo a Chile en 1908, porque el observatorio no estaba en muy buenos términos, en la Quinta Normal. Y entonces Ristenpart decide mover el observatorio fuera de Santiago, a lo que se llamaba Los Espejos, que es el paradero 34, hoy día la Gran Avenida. Y Federico Ristenpart compró este telescopio en Alemania en 1910. Debe haber llegado a Chile alrededor de 1912 y fue instalado allá en el paradero 34 de la Gran Avenida, donde funcionó el observatorio desde que llegó Ristenpart en 1909, 1910 hasta 1960, 1962, que finalmente se traslada a casa. Y el observatorio está aquí desde el año 62 en forma íntegra. ¿Y usted? ¿De cuándo está? Uy, yo ya soy casi parte del inventario. Yo llegué como estudiante por primera vez acá a un curso, el primer curso del año 66. Así que llevo ya 53 años, pero después, en el año 68, a mí me contrataron ya como académico a media jornada en el observatorio. Y llevo 51 años contratado como académico acá. ¿Sani le voy a preguntar cuántos años tiene? No, bueno, tengo 20 más que los años que llevo aquí. Tenía 20 años cuando me contrataron. Luego de conocer la increíble historia del telescopio alemán Heide, ahora descubriré otra reliquia que guarda el Observatorio Astronómico Nacional en Cerro Calán. Es el telescopio Gautier, que llegó a Chile en 1893 y cuya misión fue contribuir en la primera carta completa del cielo. Para quienes quieran conocerlos, hay visitas guiadas nocturnas desde septiembre a abril aquí en el observatorio. ¡Oh, qué increíble! ¡Qué raro este telescopio, profesor! Sí, este telescopio tiene varias rarezas. Y es cuadrado. Y es cuadrado. Uno siempre ve como los observatorios, los telescopios antiguos que son redondos. Porque en realidad este telescopio es como dos en uno. No sé si podremos moverlo. ¿Le ayudo? A fuerza, vamos. A ver, a fuerza y tira. Vamos, hoy está pesado esto. Sí. Vamos. Ahí ya lo tomé bien. Lo logramos ya. Entonces, mira. ¿Y qué se hace con esto? Con esto se observa. Pero fíjate que en este hay un telescopio aquí y hay otro telescopio acá. Este telescopio, como te lo puedo mostrar aquí, esto yo lo saco y uno ponía otro aparato con una placa fotográfica. Y aquí uno tomaba una fotografía.